Nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Esto lo dijo Groucho, el gran Groucho. Y es una de las posibles formas que tenemos de empezar una presentación. Porque en los primeros minutos nos jugamos la impresión que se van a llevar los demás de nosotros. Entonces es absolutamente crucial. Además de con una cita como acabo de hacer, hay muchas otras formas de empezar una presentación para que esa primera impresión que causes atrape y ya predisponga a tu auditorio a escucharte. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en estos pocos minutos que vamos a pasar juntos. Bien, estas serían las cuatro cosas que necesitas para que tu comienzo sea potente. Que tu primera impresión sea favorable y adecuada. Definir el tono en el que se va a producir en la conferencia, la charla, lo que tengas que hacer. Atrapar la atención de los que te están escuchando. Y generar curiosidad para que tengan ganas de seguirte escuchando. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Una primera impresión. Fíjate que he puesto dos adjetivos aquí. Favorable y adecuada. Favorable quiere decir que tengan una predisposición positiva a la hora de verte. He puesto dos imágenes muy distintas que puede dar la misma persona. Y ahí es donde entra la palabra adecuada. Es decir, no voy a presentar de la misma manera si voy a un consejo de administración de un banco, que si estoy en clase, que si estoy en una entrevista para Google. Es decir, en cada uno de esos lugares tendré que... No se trata de transformar mi forma de ser o mi forma de vestirme o mi forma de presentarme. Si no, de las muchas maneras que tenemos de hacer eso, elegir la que más favorezca a tu público y a la situación. Si estás en un congreso en la playa, pues no tiene sentido que vayas muy formal. O si hace mucho calor, por ejemplo. En cambio, si estás en una sala de reuniones de estas gigantesca, pues la formalidad tendrá que ser un poquito mayor. Y fijaros que eso es importante para que la audiencia sienta una cierta comodidad con respecto a ti, pero para que tú también te sientas cómodo. Porque si te sientes completamente diferente y raro, te va a costar más el sentirte a gusto y el poder comunicar con el pacto. Y para que esa primera presentación tuya tenga la impresión favorable que queremos que tenga, cuentas con varias cosas. Lo primero, tu presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que entres erguido, como si te tirasen con una cuerdita de aquí. Que entres erguido, estable, no con bamboleos. Que llenes el espacio. Por eso he puesto esta fotografía. Que te apoderes del espacio. Que camines, que lo llenes, que te apoyes en la mesa. Que hagas el espacio tuyo porque eso va a dar una sensación de confianza que se va a trasladar a la audiencia. Si ellos piensan que tú sientes confianza, automáticamente van a confiar más en ti. La sonrisa. A una persona que nos sonríe tendemos a perdonarle más cualquier cosa. Entonces, si te traba, si resulta, pues si te pierdes en algún momento y demás, van a ser muchísimo más amables contigo mentalmente si estás sonriendo que si estás todo serio. Y ojo, porque cuando uno está nervioso y tiene que empezar una presentación, por eso he puesto las pinzas en la foto, la tendencia es a ponerte muy serio. Entonces, hay veces que es necesario, fíjate que lo acabo de hacer yo ahora como mecanismo, pero una vez que comienzas a sonreír, al principio puede parecer que estás forzando la sonrisa, pero luego la sonrisa se acomoda a tu cara y te ayuda a sonreír también por dentro. Fundamental la sonrisa. La mirada. La mirada es de las herramientas que tenemos más potentes para atrapar la atención de nuestra audiencia. Y cuando nos sentimos nerviosos, muchas veces miramos hacia arriba o miramos hacia abajo, con lo cual no estaríamos utilizando toda la potencia de nuestra mirada. Con lo cual, fíjate, entras erguido, te apoderas del espacio, sonríes, miras, esperas a que se haga silencio. Has visto que iba a empezar, pero al final no lo he hecho. Y en ese momento arrancas con una voz suave, fuerte, tranquila. Ahora, en función de cómo utilices tu voz, vas a producir la música, fijaos que impacta directamente en nuestras neuronas, por eso es esta la foto que he elegido para ponerte. Si hablas con una voz un poco más grave, más aquí abajo, vas a dar más sensación de autoridad. Si quieres dar cercanía y amabilidad, a lo mejor la puedes subir un poquito. Con el arranque también defines el tono en el que se va a producir la conferencia. Digamos que los predispones a una determinada tipología de presentación. Si arrancas de una manera muy formal y muy técnica, pues entonces se van a esperar una presentación muy técnica. Si arrancas con una broma, se van a esperar una presentación que tenga humor, comedia. Si arrancas muy melodiosamente o de forma, digamos, con florecitas, pues entonces el tono va a ser más amoroso. Lo que quiero decir es que esto en literatura es fundamental, en las primeras líneas de una novela, pero en una presentación es lo mismo. El arranque es un pacto con las personas que te escuchan, que define el tono que se va a seguir a partir de ese momento. Luego es necesario captar la atención. Seguro que ya lo has oído en un montón de sitios, pero tenemos muy pocos segundos para capturar la atención de las personas que nos escuchan. Ya sea como en este caso en un vídeo, en una presentación, en una reunión. Entonces, que todo y cada una de las palabras que dices en el arranque sean cruciales y vayan enfocadas a atrapar la atención. El bla bla te puede servir para rellenar en el medio de la presentación, pero no al principio. Con lo cual necesitas arrancar directo al grano. He visto una cantidad enorme de profesionales que arrancan una presentación dando vueltas en torno al tema. Buenos días, me llamo fulanito, soy no sé qué, tal cual. Muchas gracias a la organización por invitarme. Muchas gracias, he venido a hablaros de este té. Y 15 minutos después todavía no hay nada significativo que haya atrapado la atención de tu audiencia. Ahora vamos a ver con qué tipología de cosas puedes atrapar la atención de la audiencia. Tenemos un montón de mecanismos. Os he traído seis para empezar, ¿vale? Para que tengamos, digamos, de dónde elegir. Por un lado está la cámara tapándome lo que he puesto, pero no importa. Una cita al comienzo, que es lo que he mostrado yo con el arranque mío. Una cita. Entonces, la mejor forma de buscar cita es es, tienes tu tema, metes online, citas sobre este tema. Y eliges aquella que le ponga ese tono, esa tipología de palabras que va a ser tu presentación. Es decir, no elijas cualquiera. Elija una que tenga un significado profundo y que establezca ese tono. Luego puedes también arrancar con una broma. Una broma que le dé un tono de humor. También puedes arrancar con una imagen muy especial, muy potente. También puedes arrancar con una tesis. Una tesis que si es original va a producir una mayor captura de atención. Hay también la posibilidad de arrancar con una pregunta, una pregunta retórica que estaría bien que trajese a tu audiencia al tema. Es decir, si vas a hablar, por ejemplo, de deporte y tú les preguntas, no sé si todos tenéis claro por qué hacéis deporte los que lo hacéis y cómo habéis elegido ese deporte que hacéis. ¿Qué pasa? Que le llevas a la persona a pensar en sí misma con respecto al tema. De tal forma que está atento porque sabe que ese tema va a tener una repercusión en sí misma. Porque cuando uno va a escuchar una conferencia, una presentación o lo que sea, siempre está en sí misma. Y de lo mío, ¿qué? Es decir, en cómo se relaciona el tema que tú me estás contando con mi vida. Entonces, a través de una pregunta es una manera muy interesante de relacionarles. Otra forma, que no está aquí, que está debajo de la imagen en donde estoy yo, sería con una pequeña historia. Si te fijas, es la manera en la que empieza la mayor parte de las charlas TED. No sé si ya has escuchado alguna, seguro que sí. Empiezan con una historia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que atrapa la atención. Cuando alguien arranca una historia, cuando está hablando en público, se han hecho numerosos estudios y se ve cómo las pupilas se dilatan, el cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante y el pico de atención sube. ¿Por qué? Porque las personas lo que quieren entonces es seguir la historia y ver qué va a pasar a continuación. Con lo cual es una excelente forma de arrancar una presentación. Tendría que ser, lógicamente, una historia que tenga relación con el tema que vas a tratar. Que te ponga a ti mismo también dentro del tema. Si vas a hablar del deporte, como estábamos comentando antes, pues puedes decir, yo practico, y si tu deporte es extraño, mejor que mejor porque captura más la atención. Yo practico alpinismo. Y no sé si tú también estás... Entonces, utilices la historia y utilices el traer a la persona a través de la pregunta al tema. Y luego también he puesto la posibilidad de arrancar con un vídeo, pero esto lo recomiendo solo para las personas que se ponen muy nerviosas. Un vídeo también que sea cortito, máximo un minuto, y que tenga, por supuesto, que ver con el tema que estás tratando. Y lo recomiendo solo para las personas que se ponen muy nerviosas. Porque es una forma de cederle el protagonismo a otro, a otra cosa, a otras imágenes. Y mientras tanto tú haces un par de respiraciones para acostumbrarte a la visión de las personas que tienes delante. Entonces, es digamos un truquito para que en el comienzo esos nervios que a veces solemos tener se aplaquen un poquito. Entonces, ya has visto que tienes muchos elementos de cómo empezar una historia. Repitamos. Cita, broma, historia, tesis, pregunta y vídeo. Entonces, una vez que sabes con qué quieres arrancar, tienes que elegir. Lógicamente, ahora en un vídeo cortito no te puedo dar la mejor. Pero si eliges cualquiera de estas, vas a empezar bien seguro y arrancar de lleno con ello. De lleno con la historia, de lleno con la broma, de lleno con la cita, de lleno con lo que sea. Y no dando vueltas en torno a ello hasta llegar. Y una vez que sabes con qué quieres arrancar, necesitamos trabajar un poquito el cómo. Pero antes de trabajar el cómo, quiero que sepas que necesitas producir curiosidad en las personas que te están escuchando. ¿Y cómo puedes producir curiosidad? Pues que tengan ganas de saber más del tema. Si tu tesis, por ejemplo, es una tesis disruptiva, diferente, que nadie se había planteado hasta ese momento, va a producir más curiosidad que si tu tesis es algo que todo el mundo sabe, que dices, bueno, esto ya me lo sé. El cerebro de tus interlocutores va a estar deseando desconectarse porque es un mecanismo, el cerebro es perezoso y es un mecanismo natural. Con lo cual tienes que estar alimentándolo permanentemente para que no se desconecten. Entonces, que tengan de ser de saber más sobre el tema porque ya sea tu historia, tu broma, tu cita o lo que sea, les ha despertado esa curiosidad. Si has arrancado con una historia, no la termines desde el principio, sino que arráncala y que se vea que esa historia va a continuar y luego continúas un poquito más adelante. Y otra forma muy interesante de producir la curiosidad de los demás es saber que van a recibir algo tu audiencia. Es decir, en tu pequeña introducción destacan los beneficios de lo que vais a ver, de lo que vas a presentar. Los beneficios que puede tener en tu audiencia. Con las tres cosas te ganas la curiosidad de la audiencia. ¿Vale? Bien, ya sabes lo que quieres producir y ya sabes los elementos que tienes para producir eso que deseas producir. Y ahora, ¿cómo lo preparas y cómo lo logras? Lo primero, el comienzo, los primeros minuto y medio, dos minutos, lo necesitas preparar muchísimo. Y preparar significa ensayarlo en voz alta, grabarte, enseñárselo a otros, al menos veinte veces. Es importantísimo el trabajo. Las personas que parecen más naturales a la hora de presentar son las que más han ensayado. Y el arranque no lo puedes dejar al azar, ¿vale? Porque es el momento más crítico y porque es el momento en el que estás más nervioso. Con lo cual, veinte veces que te lo sepas como una canción. Es decir, que si te apagan la mente tú puedas decirlo. De todas maneras, como si te lo supieras, como una oración, sin necesidad de pensar. Hay una forma de ensayar que da fantásticos resultados, que es con ruido en los oídos. Es decir, te pones una música heavy o te pones un telediario y ensayas tu comienzo, ¿vale? Varias veces hasta que te salga independientemente de las circunstancias del entorno. Es la mejor manera que he encontrado de representar los nervios cuando uno no está nervioso. Porque cuando ensayas no estás nervioso. Pero necesitas practicar como si estuvieras nervioso. Entonces, con ruido en los oídos, practicando con ruido en los oídos. Luego, una vez que estés delante de tu audiencia, te va a parecer facilísimo. Porque es horrible tratar de ensayar con ruido en los oídos. Bien. Y ahora llega el momento estelar, que es cuando ya estás delante de tu audiencia. Bueno, un poquitín antes. Te voy a decir antes una pista y luego ya arrancamos en cuando estás delante de tu audiencia. Pero si te fijas, sabemos qué quieres decir, sabemos qué quieres lograr, sabemos con qué elementos cuentas. Has ensayado adecuadamente y ahora viene el momento de la presentación. Lo primero es que conectes con la emoción que quieres transmitir. Si tú quieres transmitir autoridad, mira una foto de alguien que hable del tema, que te produzca esa autoridad. O utiliza una canción o un texto o una determinada postura o un anclaje. Es decir, si tú cada vez que miras una mano o si esto, por ejemplo, para ti significa autoridad, cerrar el puño, pues cierras el puño y te lanzas a ello. Es decir, conecta con esa emoción que quieres transmitir antes de arrancar. Porque el público se va a contagiar de las emociones que tú tengas. Entonces necesitas conectar de verdad con esa emoción antes de arrancar. Si lo que quieres es que tu charla sea divertida, pues ponte humor antes de subir si puedes, si tienes un minutito antes de subir. Si estás delante de la gente no, pero puedes ponerte una imagen cómica o puedes ponerte una imagen de seres queridos si lo que quieres es estar tranquilo y estar a gusto. Es decir, a lo que tú te expongas justo antes de subir a presentar va a ser aquello que vas a transmitir y aquello de lo que se va a contagiar tu audiencia. Además de eso, sube tu energía, el volumen de tu energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene que transmitir a los demás, necesita, digamos, hacerlo con un poquito más de énfasis que si estás en un teta-teta. Y esto aumenta en función de que aumente tu audiencia. No es lo mismo ahora que yo estoy grabando un vídeo y que, digamos, puedo estar concentrado solo en ti, que si estoy en un escenario delante de 800 personas. En un escenario delante de 800 personas necesito subir más mi energía todavía y gesticular muchísimo para que los que estén al fondo también reciban esa energía mía. Luego, sonríes, de verdad, como cuando tienes algo muy especial que contar y les miras a los ojos para capturar su atención, esperas que estén callados y arrancas con fuerza. Por favor, no me arranques de esta manera porque entonces les duermes a todos. Arranca con fuerza y con pasión. Siéntelo tú para que lo puedan sentir ellos. Te agradezco muchísimo tu atención. ¿Tienes otros recursos para desarrollar tus habilidades al hablar en público? Si te pones nervioso, tengo un curso que se llama Ame Comunicar, para que cualquiera ame comunicar, que es para decir adiós al miedo escénico. Y otro que se llama Tu Pitch, tu historia, para que cuando te presentes utilices tu historia y logres impacto con ella. Tienes muchos más recursos en nataliagomedelpozuelo.com Allí también tienes todos mis datos de contacto. Si necesitas cualquier cosa, allí te espero. Un saludo y hasta la próxima.